Ante la inminente llegada de niños y familias de Costa Rica, la Junta Escolar se reunió para valorar una propuesta del superintendente, a ver cómo pueden ayudar a esos niños, a esas familias. Vamos con Adriana Navarro, que estuvo allí. Efectivamente, me encuentro en la Junta Escolar, donde hoy el superintendente ha presentado una propuesta solicitando fondos federales para afrontar la llegada de niños cubanos varados en Costa Rica. Estamos pidiendo al gobierno federal ayuda financiera. Inmigración es una responsabilidad del Congreso, una responsabilidad federal. Nos vamos a unir a los congresistas, los congresistas y las dos latines, Mario de Avalar y Carlos Curbelo, que le pidieron en enero al gobierno federal que nos tenía que apoyar en esto, porque en realidad es una responsabilidad federal. Históricamente, el condado Miami-Dade ha sido la localidad preferida para la reubicación de los inmigrantes procedentes de la cuenca caribeña, especialmente Cuba. Desde el 1 de julio del 2015, las escuelas públicas de este condado han matriculado 3.934 estudiantes cubanos y ahora se esperan muchos más. No vamos a tener maestros suficientes o recursos educacionales para ayudar a estos niños. Estos niños todos están llegando pobres, no hablan inglés, necesitan ayuda especial. Y nosotros hemos calculado el costo por niño recién llegado por más de 2.700 dólares. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, también ha expresado su preocupación al respecto por la falta de respuestas sobre este tema. Pero nosotros no tenemos información, no sabemos cuándo van a venir, cuántos van a venir o cómo van a venir. Las agencias voluntarias que son las que tienen la experiencia y el protocolo y la infraestructura no tienen información. Y la propuesta ya ha sido aprobada, así que solo queda esperar la respuesta por parte del gobierno federal. Nosotros, por supuesto, les mantendremos informados. Soy Adriana Navarro para América Noticias.